Acabamos de vivir unos momentos increíbles. El toro ha embestido el barrote y lo ha arrancado literalmente. Ahora suponeremos que los miembros de Protección Civil se colocarán para intentar susanar ese problema que sea... ...puesto al inicio de la calle Nueva. Nuevamente el toro corre, ahora se desemboca en la calle del Corral. En estos momentos es cuando más arrecie la lluvia. Ojo porque el toro se vuelve, eh. El toro nuevamente se ha dejado la cuerda detrás. Estáis viéndolo ya al fondo. Nosotros vamos a intentar acercarnos poco a poco. El toro nuevamente se ha dejado la cuerda detrás. Y como decimos, eso es el peligro que conlleva. Muy bien este toro, eh. Muy bien este segundo toro. Que está gustando bastante aquí en Gauci. Sigue arreciando la lluvia con mucha fuerza aquí, en este municipio malajeño. El toro ya va en dirección al Barrio Alto. Vamos ya para la calle Barrio Alto. Es lo que todo el mundo comenta, el toro va muy rápido, señores. Muy peligro, mucho peligro. Continúa lloviendo con fuerza. Así que vamos a seguir corriendo delante del toro, en busca del toro. ¡Bien! ¡Bien! ¡Andrea! ¡Bien! 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 ¡Qué lástima la lluvia hoy! En este día... En el que todas las prohibiciones ponía sol. Pero sin embargo La lluvia se ha hecho acto de presencia